Con 40 minutos los continuamos acompañando desde aquí, desde el balcón de la Municipalidad de Lima, pero vamos a abordar, además de la fiesta de la Ciudad Capital, otros temas. Y nuestro invitado es el politólogo Fernando Tuesta, politólogo de la Universidad Católica. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Bueno, sin duda la noticia y la primera pregunta que queríamos abordar con usted tiene que ver con la publicación el día de hoy en el diario oficial sobre la modificación o de la ley que eliminaría en la práctica las elecciones primarias abiertas y simultáneas obligatorias. Y quisiera que nos aclare por qué este eliminaría, para usted es mucho más absoluto de lo que podríamos presumir. Bueno, porque en realidad, si bien es cierto, la ley aún la mantiene como una de las modalidades, es una de las modalidades. ¿Y qué ha ocurrido? En realidad desde el 2013 existen las PASO, pero nunca nadie las usó. ¿Qué usan los partidos? Las otras modalidades. ¿Cuáles son estas modalidades? Uno, elecciones simplemente con sus militantes y la tercera, en realidad la que más usan, es de manera indirecta a través de delegados. Si bien, repito, está allí, estoy casi seguro que en realidad nadie la utilizaría. Pero acá viene el problema. Incluso esto sería a su vez un problema logístico y administrativo. Porque hay 25 partidos, 8 partidos en proceso, digamos que todos se escriben. Tenemos unos 35 partidos. Entonces un partido puede decir, yo quiero PASO. Entonces la ONG tiene que organizar a nivel nacional para que voten en principio todos los ciudadanos, pero como no es obligatorio ahora, nadie, pero tiene que montar el aparato. Otro partido dirá, a mí por delegados, tiene que entonces organizarte para esa manera. Y la otra, solo militantes. En términos absolutos, relativos, concretos, presupuestales, etcétera, esto no solamente es un retroceso, un costo para el Estado, sino que es ineficaz para lo que en principio uno, en principio todos dicen querer. Es decir, fortalecer partidos, competencia interna y legitimidad. Ninguno de esos propósitos se va a conseguir con esta ley. Usted ha mencionado una cifra realmente alarmante, que podrían haber 33 partidos, anticipa usted, que se presenten a las elecciones futuras, las del 26 o antes, si se decidiera así. Ahora, el modelo que se está dejando de lado con la publicación de esta ley, preveía flexibilizar la posibilidad de que un partido se escribe, limitando el número de firmas y de comités distritales. Provinciales. Con la idea de que hubiese una valla, una vez escritos esos partidos, vamos a las PASO, y si no obtienen un número mínimo, no pueden presentarse. Así es. Entonces, se había ampliado la facilidad para que hayan partidos escritos, pero en algún tipo se les reducía. Al no haber más esa valla, estamos expuestos a la cifra que usted dice. Se ha previsto eso, se ha decidido eso, o es simple negligencia e irresponsabilidad. Total irresponsabilidad. El debate en la Comisión de Constitución fue muy pobre. Ninguna evidencia. ¿Y qué evidencia vamos a tener si no hubo PASO? No, efectivamente, no hay, pero sí las que ahora están, ahora ya es ley. En el 2021, de cara al 2022, en dos elecciones, se aplicó esto que se ha aprobado. ¿Y qué ha ocurrido? En primer lugar, uno, 5% de participación, de militantes, de 5%. En segundo lugar, listas únicas, listas únicas. Por lo tanto, no hay ningún incentivo ni ninguna competencia. Y en tercer lugar, obviamente, no había ninguna valla, ningún filtro. Ahora bien, se puede responder diciendo, sí, lea bien usted la ley, y ahí hay una valla. Pero es una valla fácilmente superable. Dicen, por ejemplo, este porcentaje es mucho más alto. Pero ¿qué ocurre? Si es que es, por ejemplo, a través de delegados, imaginemos que hay 50 delegados. 50 delegados. Y la valla es 10%. Basta entonces que vayan 8% y ya superaron la valla. Entonces, acá hay un propósito de hacer pasar algunas medidas como más rígidas, y sin embargo no las son. Y otro punto es el siguiente. El requisito antes de describir partidos eran firmas de adherentes, aparte de los de militantes. Esto llevó a ser cerca de 750 mil en el país. Un despropósito total. Bueno, ahora eso se eliminó bajo la idea de las vallas en la PASO. Ahora se han vuelto a reincorporar la firma de adherentes, más o menos medio millón. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que es más difícil poder conformar un partido político? Por un lado más difícil. ¿Escribir un partido político? Por un lado va a ser más difícil, pero acá hay un tema. ¿Quién consigue medio millón en el Perú? Además, medio millón válidas. Válidas. ¿Quién no sean miembros de otros partidos? Por otro lado, pero además, quiero... ¿Por qué se eliminaron las firmas? Porque en realidad esto era un mercado negro de firmas. Había corrupción en general. En general se compraban las firmas. ¿Por qué? Porque 750 mil no hay en ninguna parte del mundo. Incluso ahora medio millón en una parte. Entonces uno ve... Bueno, hay denuncias que se han hecho públicas sobre el proceso y todo eso. Siempre, siempre. Es gasto del Estado. Pero por otro lado, no sé si coincidirá conmigo el señor Tuesta, pero lo que hace el grupo de políticos actual o los partidos políticos actuales es convertirse en una suerte de mercado limitado. Es una oligarquía, una élite. Claro, una suerte de oligopolio. No sé si cabe, si se aplica el término, pero... Es decir, bloquear la posibilidad de que aparezcan nuevas propuestas y nuevos partidos. El gran tema y la discusión que hemos tenido por años es más y mejor oferta. Ahora, más no necesariamente es mejor oferta, pero por lo menos te había la posibilidad. Con esta norma lo que se ha hecho es, uno, cerrar, y dos, mantener a los partidos que están básicamente en el Congreso, con los partidos que ya sabemos son altamente cuestionados. Vamos a ir a las pausas, si nos permite el señor Fernando Tuesta, y al retomar quisiera que nos dé otros alcances. Este es lo que ha quedado definido como el marco normativo en el que iremos a votar en las próximas elecciones. Con motivo del aniversario de la Fundación Española de la Ciudad de Lima, estamos realizando ampliación de noticias en la Plaza de Armas, con el fondo sonoro característico de la Plaza de Armas. Por una parte hay campanadas de la catedral, hay palomas que sobrevuelan el cielo de la plaza, y hay también balas de salva disparadas... Que nos hacen soltar de las sillas. ...de las oficciones vestidas de gala del regimiento de Domingo Nieto. De manera que, en todo este marco sonoro, hablamos de lo que pasa en nuestro país, en este caso, con el politólogo Fernando Tuesta, que nos ha presentado una imagen sumamente crítica de la ley que ha sido publicada el día de hoy, cancelando en la práctica la realización de elecciones primarias abiertas y obligatorias. Hay otras modificaciones en esta ley, que tienen que ver, por ejemplo, con el punto preferencial. Son tres las modificaciones. Una las paso, dos, reincorporar el requisito de firmas, como habíamos comentado, y la tercera, volver al voto preferencial. En realidad eran tres elementos de la reforma política del 2019, que lo que ha hecho el Congreso es simplemente dar marcha atrás. Y regresar a los modelos, y seguramente acá vendrán las mismas prácticas de antes. Esto es, no solamente una contrarreforma, sino que es insostenible en general. Creo que en los partidos políticos, de manera muy irresponsable, no se dan cuenta que ellos mismos van a ser o son ya víctimas de estas normas. Yo quería aprovechar su presencia aquí para preguntarle por las declaraciones del presidente del Banco Central de Reserva en Davos. Él ha dicho que el bajo crecimiento es un problema para la región, por una parte, pero durante su participación en este foro económico mundial que se desarrolla en Suiza, ha dicho además que las reformas para el crecimiento de la economía que se hicieron en los 90 se han olvidado, pero además que hay reformas políticas que hacer, porque se ha echado mano, por ejemplo, de la vacancia presidencial o de la disolución del Congreso, de una manera tal que la inestabilidad ha sido un factor determinante en la reducción del crecimiento del país. Sin duda, por muchos años, incluso de inicio del siglo, se habló mucho de que esto eran por cuerdas separadas, no la economía y la política. Es claro que ahora la política afecta ya de manera clara a la economía. Pero vacar a un presidente era algo que uno, hasta hace unos años atrás, decía... No, pero entonces ahí viene el tema. Este ciclo se inicia en el 2016, cuando hay una mayoría opositora que va a comenzar a utilizar el mecanismo de la vacancia, ¿no? Un artículo de la Constitución dormido, que viene de la Constitución de 1839, y que en realidad se convirtió, digamos, en un cajón desastre. Se podía argumentar cualquier cosa para vacar a un presidente. Lo que no tenían en cuenta ellos, y se les criticó en su momento, es que los presidentes después cambian, ¿no? Y entonces lo que ahora tenemos es una espada de amocles en general para cualquier presidente. Pero además hay un tema mayor, porque la realidad debe demostrarnos, o deben mostrarnos, que es necesario hacer ajustes, efectivamente, en el modelo político. Y allí, con esta suerte de presidencialismo parlamentarizado, hemos observado estos últimos tiempos que ese modelo colabora también a la inestabilidad. Es necesario hacer los cambios, como bien señala Julio Velarde. Uno de los puntos fundamentales es efectivamente la bicameralidad, y la relación entre ejecutivo y legislativo. El tema es que la Comisión de Constitución solo quiere discutir, o parece ya aprobar, la bicameralidad con la reelección, que es lo más impopular. Entonces, tú ves a parlamentarios cortoplacistas... ¿Aplicaría aquí un modelo como en el Ecuador de muerte cruzada, por ejemplo? ¿Podría zanjar esto de la competencia de quién puede disolver a otro y quién se queda? Porque en algún momento se habló desde el Congreso de la posibilidad de vacar al presidente, pero solo al presidente y no ir a elecciones generales. Bueno, hay muchos modelos. Lo cierto es que en el Perú tenemos muchos mecanismos parlamentarios, pero no somos un parlamentarismo. Ese es el problema. Entonces, tenemos, digamos, una tuerca y un tornillo, que no son del mismo modelo, y por más que lo quieras ajustar, nunca va a surtir efecto. Ese es lo que estamos haciendo a lo largo de todo el tiempo. Pero esto no se debate en nuestro país, lamentablemente. El debate público es pobre, y sobre todo en el Parlamento. Entonces, claro, ideas hay. El informe de la Comisión de Alto Nivel de la Reforma Política consideraba este tipo de cosas que no se tomaron evidentemente en cuenta. ¿Por qué esta voluntad de reintroducir el voto preferencial? ¿Cuál es el interés, cuál es la motivación real de los partidos que han defendido esa idea? Claro, el voto preferencial que en nuestro país se instala de 1978, es el primer país de toda América que lo hace, en realidad lo que llevó adelante es una lucha fratricida al interior de los partidos. Entonces, y además creaba partidos individuos, porque cada uno hacía campaña como quería, y difícil de poder supervisar. Lo cierto es que esto se elimina con la reforma del 2019 para que en realidad las PASO sí tengan una suerte de voto preferencial y recién allí la lista cerrada y que nosotros votemos por listas, como hacemos, por ejemplo, en los municipios. Entonces, hay campañas mucho más coherentes y integradas. Lo que ha hecho el Congreso ahora es volver al voto preferencial. ¿Por qué? Porque hay una relación, entienden ellos, y seguramente es su experiencia, de ellos como campaña, ellos con sus propios financiistas, por ejemplo. Y ellos que no dan cuenta, en muchos casos a los propios partidos. Termino con la idea. Es por eso que ya más del tercio de congresistas se han salido de sus bancadas. La relación entre parlamentario y bancada es débil, con el partido mucho más débil todavía. Correcto. Y a propósito de lo último que ha mencionado, la pregunta es, ¿por qué la OMP o por qué el Estado tiene que seguir transfiriendo dinero a partidos que luego vemos llevan bancadas al Congreso, que se parten? Bueno, para empezar, en todas partes... Dinero que va a manos, en este momento, por ejemplo, de Vladimir Serrón, prófugo de la justicia. Entonces, ¿cómo le explicamos al ciudadano que esto está bien y que es legal? Es una contradicción. La política cuesta. ¿Cómo se financia? De manera privada y en todos los países de manera pública. En América Latina, salvo Venezuela y Bolivia, el resto de países entrega dinero a los partidos. El control es mejor, no siendo bueno en el caso nuestro, en el sentido de que la norma no lo permite, pero lo más escurridizo, lo más peligroso, y que entra por todos lados, es el financiamiento privado. Entonces, la idea es... Correcto, pero la fiscalización. Si ese dinero del Estado tiene que ir en efecto al fortalecimiento del partido, no puede financiar, por ejemplo, que el señor Serrón hoy se mantenga a raya de la policía. Ese es un punto, pero la ley lo que dice es lo siguiente. Uno, el 50%, hasta el 50% de gastos ordinarios, ojo, y no menos el 50% para capacitación, entre otros, de los partidos. Ese es el propósito inicial. La ley es general. Claro, pero no lo cumple. No lo cumple, por favor. No, pero déjame terminar la idea. Dice pago a personal en los gastos ordinarios. ¿Qué han hecho los partidos? Y no solo Perú Libre, Fuerza Popular, etcétera. Pagar una suerte de sueldo a sus dirigentes. Lo que te van a decir probablemente es que la ley, entonces, que incorpore la idea de que, no sé, pues, un prófugo de la justicia no debe recibir. Ahora, ¿está recibiendo ahora? No está recibiendo. Vladimir Serrón me refiero a dinero. El partido sí, seguramente por otras vidas, otras vidas indirectas. Es que echa la ley, echa la trampa. Echa la ley, echa la trampa, porque le aseguro que Serrón sí está recibiendo dinero. Seguro, seguro. Le aseguro que Serrón sí está recibiendo dinero. Seguro que sí, pero por eso digo, no todo puede estar en la ley. Acá hay un tema de responsabilidad enorme, y ya se envíen los medios en develar este mal uso de los recursos. Los partidos no tienen dinero, y el dinero que tienen lo malgastan. Se han pagado maestrías a dirigentes bajo la idea de capacitación. Hemos visto empresas que no tenían el perfil ni la trayectoria como para prestar servicios. Consultorías de más de 100 mil soles. Eso están haciendo los partidos. Señor Fernando, tú esta, pues, el tercero, un día de aniversario, la visión que nos da, es muy alentadora, sobre el marco normativo en el cual tendremos que votar con esperanza de tener autoridades que gocen de credibilidad y que sean eficaces para luchar contra los flagelos demasiado reales que tenemos delante. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Por su presencia acá en el balcón de luz. Arriba alianza. Y arriba alianza por Lima. Alianza a Lima. Viva la victoria y el resto de los 42. Muy bien. Muchas gracias y muy buenos días. Vamos a hacer una pausa, siendo las 9 de la mañana, según nos lo ha señalado, la campana...